¡Vamos a la entrevista, chavos! ¡Vamos a la entrevista! ¡Estamos empezando, no! ¡Hola! ¿Cómo están? Un besito, aquí estamos en nuestro querido Puebla, la verdad muy contentas. Como siempre, el apoyo total de Televisa Puebla, muchas gracias. Te voy a mandar un saludo para Ani. Ani, recupera, que pronto te mandamos, te amamos. Muchos, muchos besos, muchos besos, mami. Te queremos mucho, igual a toda la gente en la que está viendo. Un besito y muchas gracias por el apoyo. Besos. Así es como la guardia en Bauca a sus fans. Un poco cansaditas, pero de aquí nos vamos para la tropical caliente. Así que espérenos, escúchanos. ¡Vamos a la tropical caliente! Mi querida Techi. Y además, pues también hace unas semanas estrenando un nuevo tema, un nuevo sencillo. Exactamente, se llama Aprendiz de Amante. Es un tema que nosotros lo lanzamos en Estados Unidos. Fue nuestro primer sencillo en Estados Unidos. Y, pues, obviamente, acá tú sabes que el reverterio se acaba bien rápido. Bueno, amigos, pues, este, aquí, como pueden ver, estamos saliendo de la tropical caliente. Nos fue increíble. Muchas gracias, como siempre, a la emisora por el apoyo. A todos los amigos. Y aquí a todos los fans que nuevamente están con nosotros aquí. De hecho, están festejando cumpleaños Eric, Dani y la Monse, que hace rato estaba por allá. ¿Qué menos falta de cumpleaños de este mes? Gerardo. Gerardo también, un besito. Y, bueno, el bebé también. Y aquí este bebé, ahora sí que la bebé empumbiera, como ya le dicen. Y estamos muy contentas. Y nos vamos para Pisaco, así que espérenos. Vámonos. Besos. Adiós. Vamos arriba. Vamos arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!